...ruina, ruina, 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 ruina... ¿Qué sucede? ¿Soy el único aquí que ve al extraterrestre sentado en el salón? ¡Ahí! ¡Josu ahí! ¿No es un niño? ¡Es un extraterrestre! ¡Un extraterrestre! ¡Uno de los monstruos que he mencionado! ¡Viene a conquistar la Tierra! ¡Hay tu destrucción! ¡Ay no otra vez! ¡Estás loco! ¡Es horrible cabeza verde! ¡Niño insolente! ¡Es una enfermedad de la piel! ¡Tampoco tiene orejas! ¿También es parte de tu enfermedad, Sim? ¿Tus orejas? ¿Qué? ¡Rayos, Dib! ¿Sólo porque alguien es diferente lo llamas extraterrestre? ¿Entonces el niño viejo también es extraterrestre? ¿Cómo están? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Vean! Así somos nosotros. Y por acá... ¡Está Sim! ¿Ven la diferencia? ¿Alguien tiene preguntas? ¡Sí! ¿Cuál es tu problema? ¡Sólo hablas de extraterrestres, fantasmas y de pie grande en tu cochera! ¡Estaba usando la banda reductiva! ¡Sí! Siempre está diciendo esas cosas. Recuerdo aquella vez que... ¡Ajá! ¡Acabas de llegar! ¡Que no los engañe! ¡Sé de lo que estoy hablando! ¡Hielo aquí! ¡Sentado frente a ustedes!